El pasado fue muy cruel con mi vida, por no darme la ocasión de haberme sentido enamorado como ahora y cantarte mi canción 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 Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así Así yo te doy las gracias por enseñarme a vivir y haber hecho en un errante un hombre que ahora es feliz Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así Mujer, te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así Mujer, cuando anduve en busca de alguien que me enseñara a vivir Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así Mujer, te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así Mujer, a ti yo te doy las gracias por enseñarme a vivir así Mujer, a ti yo te doy las gracias por enseñarme a vivir así Mujer, a ti yo te doy las gracias por enseñarme a vivir así Y sigue Tony Sebal Pero más bonito Mujer, a ti yo te doy las gracias por enseñarme a vivir así Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer A ti yo te doy las gracias por enseñarme a vivir Y haber hecho de un errante un hombre que ahora es feliz Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer Cuando anduve en busca de alguien que me enseñara a vivir Fuiste la única mujer que se preocupó por mí Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer El mismo Tony se va, pero más bonito Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer Te doy gracias a ti por enseñarme a vivir así, mujer